Mientras te voy a cerrar un poco de rostro, güey. Voy a estar a gusto. Está nubladito. ¿Pero yo qué te he hecho aquí, güey? ¿Por qué me cierro aquí? ¿Y qué tienes? Pues a mí no me importa tu negocio. A mí no me importa tu negocio. ¿Por qué me estás diciendo qué te importa? ¿Qué me condiciona? Yo te voy a empezar a hacer un caballero aquí atrás. Ey, deja esa... Ey, mira, ey. Me van de verga. Te voy a destruir tu lavadora. Te voy a destruir esta madre. Te voy a destruir. ¡Ve más! ¡Tira, tira! ¡Tira! ¡No, Rosco, güey! Dejate de mamada. Ey, guachá, compas. ¿Cómo están? Espero que estén poca madre. Sean bienvenidos a este nuevo video. Video en el cual, amigos, como ya vieron en el título. Sí, 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 sí. El día de hoy, amigos, me encuentro en el patio de mi casa. Lugar donde muy probablemente el día de hoy el compa Roche pase 24 horas. Así es, amigos. Anteriormente ya hemos encerrado al compa Chay. Recordarán que también encerramos a los sedichurros. Y no recuerdo si alguien más, pero algunos de ustedes estuvieron comentando que estaría muy chingón y muy épico encerrar al compa Roche. Así es que hoy lo vamos a intentar. Son las 9 de la mañana prácticamente. Lo estamos esperando. Le dije que quería platicar con él, que sí es cierto. Tengo unas cosas que platicar con él, pero le dije que venía temprano, ¿no? Como a las 10, 10 y media. Vamos a ver a qué hora llega. De momento yo aquí me ando chingando mi primer cafecito de la mañana. Bien Bernie. Tacita disponible. Link en la descripción. Bernie Gallery. Ya saben, link en la descripción. Esta y este otro modelo que está apareciendo aquí en la pantalla de la manopla. La verdad, vuelan. Así es que te dejo el link en la descripción para que adquieras tu pieza favorita. En fin, amigos. Vamos a ver cómo se pone el día de hoy. Vayan rompiendo ese fucking pinche botón de like. Suscríbanse porque seguramente va a estar épico. No sé qué vaya a pasar. Eso lo descubriremos en un momento. Así es que acompáñenme. Amigos, son las 10.40 de la mañana y el compa Roche acaba de marcar la puerta de la privada. Ya le abrimos. En un momento va a llegar. Así es que Checho, wey. Pon la cámara en algún lugar. Tranquilax. En lo que platico con este wey. Vamos a buscar la manera de pasar al patio. O no sé si decirle que como está nublado, aprovechamos y le decimos, wey. Vamos para el patio. Vamos a ir a Tranquilax. Ahí en la mesita del jardín. Está más a gusto. Por el clima y todo. Probablemente esa sea la manera y más rápido. Pero vamos a ver. Así es que Checho, wey. Igual la cámara puede que no sea la mejor opción. Pueden ser los lentes. Oye, oye. Vamos a ver qué pasa. Madrugate, gallo. Voy a ver, viejo. Uno, uno. Aquí puntual llega. ¿Qué pasa, Checho? Yo pensé que no te lo haces antes, no wey. Pues traigo otra actitud ya, wey. A ver, ya. Hay que levantarse temprano para chambear. Pero pues son casi las 11 de la mañana, digo. Tampoco es tan temprano. Para mí es temprano. Para mí ahorita es. Me acabo de ir a la vez. ¿No lo llevaste? Y es como si tú te levantas a las 6 de la mañana. ¿Y a qué o te levantas normalmente? Yo me levanto como a las 12. ¡Qué pesado! ¿Por qué, wey? Pero no, pues está bien. ¿Qué rollo? Nada, pues. Aquí no traje la tanca porque es una unidora. Ay, ¿qué planteas? Está muy misteriosa esta junta, wey. No, verga. Es un poco alquil de cada cosa que, que... O sea, ya ves que tenemos planeado hacer cosas así como... Más perras, pues. Sí. Más producidas. Sí. Y por eso te quería hablar, pues. Cosía de acá de... Que traigamos el mente por los dos. Está bien. Pues es cuestión. Pues yo traigo la compu. La neta tengo varias ideas ahí que anoteé, wey. Vamos a ir para acá, wey. ¿Qué? Para sentarnos acá. Ah. Pero el día va a amanecer un machín, wey. Allá. Faltan nomás la tacita de café aquí, wey. Fíjense que es puro descafeinado, wey. Pues lo que puedo tomar, wey. Allá viene esta el señor de las plantas. Vamos a hacer un vivero ahí, wey. Ja, ja, ja. ¿No? ¿Neta? Sí, wey. Si quiero meter varias plantas. Entonces aquí esa pared se llena de mamá. Se ve chilo, wey. Siento que le puede agregar ahí vida al patio. ¿Y a qué tanto traes ahí los, wey? Pues aquí traigo mi maneta de la cámara del tal circo, wey. De la cámara, la... Parece la mochila que lleva uno al morrillo en la primaria. Mira, wey, cha. Aquí traigo todo el equipamiento de... Esta cobija trae ahí. Micrófono, tarjetas, lentes. Este... Todo lo que se ocupa para grabar un video. ¿Tú sabes qué? Uno anda en la calle y de repente se le ocurre un video y ya ves si ya ves todo el equipo, wey. Ah, sí. Y aquí traigo la compo. Aquí traigo pastillas. Ay, ya, vega. Esta medicamento y todo el pedo. Sí, wey. Eso está bien, wey. Porque te va a servir. Un poquito de azúcar. Ay, ¿el cafecito o qué? Ay, ¿tienes el bicaco o qué? No. Fállame. ¿Qué hijo de su perra, madre? ¿Qué? Olvidé el cargador. Ya, acá, pero no sé si servimos. ¿Qué hijo de su puta, madre? ¿Cómo es la entrada? Sí, lo sé. Aquí tengo, wey. Ahí está el cargador de arriba, wey. Sí, hermano. Creo que es el que tiene hasta el comandero a compo. ¿La aquí va? Sí, hermano. Sí, hermano. Mientras te voy a cerrar un poquito aquí, Rostro, wey. Sí, hermano. ¿Algo? Está bien, dice el pendejo. Está bien, dijo. Dejate mamada. Trae todo el kit ahí, wey. No hay pedo. Trae todo. Mami, wey. Abre, abre. Abre, ya vas a empezar, wey. Puta madre, wey. Rosco. Ey, calé. Ey, wey. Todavía ni, ni, ni. Todavía ni empieza el video. Ya está haciendo de madre, wey. Rosco, wey. ¿Qué te... Es que, ¿pa' qué me hablas según tú? Mira, mira. Vale, oye, Rosco, wey. Rosco, wey. ¿Qué grabas? Tenía que empezar el año con algo bien épico, wey. Y la gente estaba pidiendo machín un 24 horas encerrado. Yo no sé por ahorita cómo va a salir el caliente de aquí. No, está bien alta la barda, viejo. Son tres metros, tú sabrás. Y la espalda no te ayuda, Dani. Y la espalda se me hace que no hace el paro mucho. Mira, mira, mira. Le cala, le cala. Le cala. Pendejadas. Pura babosada. Mira, wey. Lo bueno es que ahora hay mesa de jardín, wey. Puede estar a gusto. Está nubladito. Pero yo, ¿qué te ha hecho a ti, wey? ¿Por qué me cierra aquí? Rosco, es por el público, wey. No es por mí. Es por la raza, wey. La raza quería ver. Este momento la raza lo estaba esperando, wey. Sí, que no, wey. Es que la gente te lo pidió. Aquí voy a estar contigo de esta manera. Lo que ocupa, aquí voy a estar. ¿Dónde vas a estar? Aquí, aquí voy a estar, aquí voy a estar. ¿Y el café? Ahorita te lo voy a dar. ¿El cargador? ¿También? No más que te tiene que hacer para allá. Eh, wey. Pura babosada. Pura chanquia, wey. Ya la madre, wey. Amigo, ya lo cerramos. Ahí está más o menos tranquilo. Pero va empezando esta madre. Son las 11 de la mañana. Vamos a ver cuánto aguanta el rosco, wey. Está aguitadillo, wey. Ya ve el reloj. Sí, está aguitadillo, wey. Eh, wey. Qué pobre rosco, wey. No me he hecho nada, wey. Pero, pues, la gente, wey. Así es la gente, pues. Sí, me peda. Qué bello, wey. Bello, wey. Está, está. Le voy a poner un ganchón triste. Sí, sí. ¿Va a guardar la compu o va a sacar más chingadera? ¿Y el cargador? Ahí está, ahí está. Ya lo rosco, wey. Te lo rosco. Un pinche animal. Es como un animal. No, para que no te salga, wey. Es como un animal. No, wey. Es para que no te salga, wey. Ey, ahí está el cargador, wey. ¿Y dónde, wey? Lo voy a chupar. Hay una extensión. Y el enchufe está detrás de la lavadora. Ey, wey. Qué gana de hacer esta cosa, wey. Pues, pues, botana para raza, pues. Yo estoy pendiente de una banda. Sí, me hizo raro que le dije, te voy a cerrar aquí un ratillo. Está bien, me dijo. ¿No te lo esperaba, rosco, wey? No, wey. Pues, me hiciste una junta. Ah, pues, quitamos juntados. Ni desayunados ni nada. Ahorita va a haber todo, wey. Nomás que aguanta, wey. Va a haber desayuno, comida, cena. Nomás que la dormida, así no sé cómo le va a hacer, wey. ¿Cómo que la dormida? Pues, ahí son 24 horas en el patio, wey. Pura pendejada, wey. No, yo no me quedo aquí. Ah, pues, ahí ve como... Mira, aquí yo no me quedo. Sale. Yo no me pedí. Sí, no me... Amigos, pues, ya llegó el cafecito del compa Roche. También pedí uno para mí. Ahí lo pedimos por Rappi. Así es que vamos a dárselo al gallo. Creo que está haciendo una llamada, wey. Vamos a aprovechar que está ocupadona ahí, está concentrado. Vamos a mojar aquí. Está arrozca. No puedo renegar. No puede renegar, no puede. El café, verga. ¡Eres un pendejo! ¡Vaya, verga! Y le puso, le puso... No, 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 no. Le puso mute, le puso mute. ¿Decafeinado? ¿Decafeinado, padrino? Para que no te haga daño. Está bueno. Ey, wey. Por cierto, wey. Se me olvidó pedir el super, wey. Tenía que pedir el super por Rappi, amigos. Se lo olvidé. Pero ahorita lo vamos a hacer. Vamos a aprovechar que el compa Roche está bien entretenido. Y mi teléfono, wey. Oye, ¿dónde dejó mi teléfono? Acá está, acá está, acá está. Me asusté, wey. Amigos, pedí los cafés por Rappi. Y se me olvidó que me hacían falta unas cosas del super. Así es que vamos a pedir el Rappi. Aquí vamos a abrir la aplicación de Rappi. Bien, amigos, nos vamos directamente a la aplicación aquí en Rappi. Recuerden que en Rappi pueden pedir el super el mismo día. Así es que ya saben. Entren a Rappi, pidan en su super favorito el mismo día. Nos metemos aquí donde dice super. Y ustedes eligen a qué super se quieren meter o en qué super quieren pedir. Así es que ahí piden el super y les llega en minutos. Así es que ahorita vamos a agregar aquí las cositas que nos hacen falta. Yo voy a pedir aquí, mira, el Costco. Vamos a entrar y me hacen falta unas cosillas. Aquí ando observando. Y aprovecho para recordarles, amigos, que si son nuevos usuarios en Rappi, descargando la aplicación reciben envíos gratis y limitados usando mi código. Obviamente, así como está escrito aquí en la pantalla, para recibir envíos gratis y limitados. Así es que ya saben, descarguen Rappi. Les dejo el link en la descripción y en el primer comentario. Vamos a terminar de hacer la lista del super y regresamos. Pues bueno, amigos, al parecer ya llegó nuestro Rappi. Así es que, amigos, ya tenemos por acá las cositas que nos hacían falta. Nos pedimos un poco de verduras así congeladas. La verdad que hacen el paro machín. Espinacas, atuncitos, salchichitas y demás. Así es que recuerden, amigos, que en Rappi pueden hacer su super en minutos. Descarguen la aplicación en el primer comentario o en la descripción. Y usen mi código, WALDSI, así como está escrito aquí en la pantalla. Así es que, continuamos. A ver, amigos, le calentamos esta comida al rosco. Porque no ha comido el viejo y dice que trae hambre. Así se la damos en el plato este. Así, así. Pero se aviente al piso, WALDSI, 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 WALDSI. Ah, oye, ¿quieres todos los lujos del mundo tú, güey? Oye, si quiero ir al baño, si quiero mear. Mira, para mear ahí está la... Pues no, no te vas a cagar, Roca, güey, nomás. Sí, y para comer, me van a dar desde el baño. Pues no como mucho, güey. Mira, güey. ¡Ey, cálmate! Me abra, güey. Yo no estoy jugando. Ahorita estoy contento, tranquilo, pero... Come tranquilo, güey. Yo puedo ocupar que me abra, güey, de verdad. ¿Para qué? Yo ocupo, tengo un negocio lista, güey. Ocupo salir, güey. Déjate de babosada, güey, para tu vejito, pura babosada, güey. Come tranquilo, güey, porque la comida no hace provecho, porque así enojado, güey. Después pide ese favor nomás, güey. Por favor, después pide ese favor. Ay, me dice así. Sí, de verdad, güey. Tengo tiempo para salir, güey. Come, come. ¿Está bueno? Está bueno, dice, güey. Está bueno, dice, güey. O bueno, amigo, van a cenar a la tarde, 11, 12, 1. Ya apenas va a llevar tres horas, güey, que está llorando, güey. Anda feliz, dice. Anda feliz. Ahorita vamos a ver qué pasa, güey. Ahí va, ahí va, ahí va. Amigos, pues en lo que el Góscata ya aquí seguimos nosotros, porque mira, el día de hoy, bueno, en estos días hemos andado aquí rehaciendo algunas cosas del cuarto. Eso lo están viendo o lo estarán viendo en el canal de Tripeando con Watsi. Que a muchos de ustedes les gusta ese contenido donde yo les comparto como más blogcitos del día. Güey, güey. Es el rosco. Ah, les decía, les comparto blogcitos del día a día. Y estuvimos haciendo esta. Güey, está pegando. Madre, güey. ¿Qué traes, hombre? ¿Qué traes? ¿Qué quieres, rosco, güey? Ey, cálmate. ¿A qué le estás pegando? ¿Cómo salir? ¿Pero por qué le pegas a la lavadora? Ey, aquí estoy. ¡Rosco! Mira, no me hace caso, ya enloqueció. A tomar. Ey, güey. Pero, güey, si no me abres, no voy a voltear, güey. Por favor, güey. ¿Pero por qué le pegas a la lavadora, güey? ¡Rosco! Sí, ya estoy harto de estar aquí, güey. Ya llevas cuatro horas, más de cuatro horas, güey. Ahí la llevas. No, no, llave, no paro, güey. Por favor. ¿Cómo salir? ¿Para qué? Ahí tienes todo. Ahí, pues, con la internet. Tú dices que la tecnología el día de hoy te puedes comunicar donde sea. No ocupo ir presencial. De buena onda, güey. Ábreme, por favor. Te voy a cerrar aquí mejor, güey. Sí, güey. Ábreme ya, al paro, güey. Te lo juro, güey. Por favor, salir de aquí, güey. Tengo negocio, ahorita, güey. Tú también, ¿qué tiras? ¿Qué mierda le dice la cámara? ¿Qué mierda le dice la cámara a la verga? Me metí un pergazo, güey. ¿Cómo que nada, güey? Sí, güey. Sí, güey, con el balón. ¿Qué me abra, güey? Ey, vas a quebrar el vidrio, güey. ¿Qué es esto, güey? Yo puedo salir. ¿Pero por qué te pones así, rosco, güey? ¿Qué mierda? ¿Cómo es que más risa la gente, güey? ¿Para quién? ¿A la judicial? ¿Para la patrulla? Ay, le voy a decir que estabas robando, que te metiste por el patio, nomás le hablas. Tengo que interratero por tu perra, madre. Oye, pues si le hablas a la patrulla, le voy a decir que te quisiste meter a robar porque estaba ahí escondido atrás. Dile a la verdad, dile, a ver si te van a caer. ¿Ah? Seguramente, sí, tengo pinta rastero, penejo. Oiga, tiene mi computadora ese vato ahí afuera, le voy a decir. Sí, se pone medio rústico ese, güey. Para hacer las 5, güey. O sea, nosotros nos quedamos un rato ya pintando la pared. ¿Cuánto nos aventamos? ¿Como una hora y media, güey? Como casi dos horas, güey. No dijo nada. Por eso está teniendo con la pinche lavadora que se la quita de ahí. Sí, güey, más de 5 horas tiene ya, güey. Ay, se le conecta la compu, güey. Ah, ¿no le agarra carga? Sí, pero sí, como que se desconecta. Se acuerda. Venga, tu madre, tu madre. Como que... Se le desconecta. Como que hace falta, va, falta. Sí, como que el cuadrito no levanta la... O acá el cuadrito, el chino, pues. Es, güey. Es que ese cuadro ya es genérico, güey. Es chino. Pero tengo un cuadro chilo, mira. Este es el original. Este es el original. Pero tienes que aguantar otras dos horas. Arre, arre, un reto. ¿Te jalas o no? Para que no se te apague la compu. Acán, güey, ¿cómo te gusta? Te voy a dar el original por dos horas. ¿Cómo te gusta jugar el pendejo, güey? Por dos horas. ¿Te gusta jugar el pendejo, güey? Van a ser las 5 para las 7. Y así te voy a ir comprando el tiempo. ¿Te das cuenta, güey? Quiero que se dé cuenta que esto es de lo cochino que es. ¿Cochino? Miguel Axel, güey. ¿Qué es lo cochino, güey? Sí, güey, no agarra la carga. Tira. Dos horas. En dos horas regresamos. Vámonos, ya le compré dos horas. ¿Qué es lo que estoy orinando, güey? Ahí, mea, güey. Ahí, mira. Nomás que echa agua después, eh. Nomás de verga. Ah, yo soy el cochino, verga. Sí, está mirando el hijo de perra. Hice risa. Ey, pero echa agua después. Echa agua, güey. Nomás no te vas a cagar, Rosca, güey. Pero bueno, amigo, en dos horas. Yo ya le compré dos horas, mira. Mira, vamos a hacer las 5. A las 7 regresamos. Dale. 7, 8, güey. Vamos a ver, güey. Creo que no, no ha dicho nada. ¿Qué, verga? Ay, ya, güey. ¿Andas poniendo los focos o qué? Puso los focos, güey. ¡Rosco! ¿Qué andas haciendo, hombre? Sí, me puse a poner los focos estos. ¿Pero ya estaban puestos algunos? Se los va a comprender. No me han dejado en la media camina, güey. Ay, ya, güey. Me puse todo. Estaba poniendo uno. Ahí está, güey. Eh, se ve bien, eh. Si no lo hago yo, lo haces tú. No, los voy a poner, güey. Ah, pues riega las plantas una vez, dirá. Hace falta que se rieguen las plantas. Pero ahora sí, después de que quieren que sea calisnero también, según tú. Oye, pues, para que te entretengan, güey. Te dije, ábreme la puerta. La cariérmela, güey. ¿Qué dije? Échale agua, güey. Ahí está la, ahí está la, esa madre verde. Es la... ¿Eh? ¿Esta madre? ¿Es neta? ¿Está chido? Sí, güey. No, güey, ya, me mueve la onda, canque. Te lo pido, por favor, güey. Echa... Estoy tranquilo, estoy sereno. Quiero, quiero estar... En este video quiero estar tranquilo, güey, porque quiero contenerme, güey. Echa el agua a las plantas, güey. Está bien. Tenemos un jardinero, tenemos... Por cierto, me llevo la esquina. ¿Qué hora? No le he echado agua a las plantas, de hecho. No fuera por la computadora, ya me hubiera salido de aquí. ¿Por qué? Está muy aburrido, güey. No, tú madre. ¿Va a ahogar las plantas? Oye, ¿y si se pueden regar todos los días las plantas? Hay una que no se puede regar todos los días. Hoy las tocaba. Ah, bueno. La otra es cagueto, dice. Esa es mentira, ¿y la de? ¿Para qué le echaste? Eh, güey, aquella es artificial en la esquina. ¿Para qué le echaste? Sí. Rosco, güey. ¿Vas bien, güey? ¿Llevas ocho horas, güey? ¿Ocho horas? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Ay, según tú, vas a tener aquí todo el día. ¿Puedo hasta mañana, a las 10 de la mañana? Pero, ¿y un pendejo? ¿Por qué? Hasta que el team voy a quedar aquí. Ahí voy a dormir, güey. Mira, hasta tú. Mira, y la neta, güey. Lo de la compu es un parón porque te hace entretenido, machín. ¿Qué has hecho? Aquí me puse a editar un video. Ajá. Ya ves lo que hubieras hecho en tu casa, güey. No te estoy haciendo nada malo, güey. O sea, pero te dé para aquí encerrado. Pero tienes compu. Te di café. ¿Y tienes comida también? ¿Tienes comida? Ya te dije. ¿Estás al aire libre? Tranquilo, porque tengo la computadora, porque estoy aquí. Pero ya me quiero salir, güey. Tengo un negocio y qué hacer ahorita, güey. Eh, güey, ni que fuera el presidente, güey. ¿Qué negocio tienes, güey? ¿Qué te importa? ¿Con esto hay que explicar? O sea, puedes decir, hey, voy mañana o el pasado. ¿Por qué? Yo ya me tengo que ir. Desde las 2 de la tarde estás diciendo que tienes negocio. ¿Y qué te importa? ¿Y si tienes negocio o qué? ¿Y qué te importa si tengo negocio o no? Pues tú estás diciendo. Ay, ¿y qué tienes? Pues a mí no me importa tu negocio. A mí no me importa tu negocio. Pues me estás diciendo que te importa. Mira, mira, ya la esquileo allá. No, ya me quiero salir, güey. Buena onda. ¿Estás haciendo para romper la silla? ¿No? No, levanta. No. Eh, güey, ¿para qué? Te va a lastimar, Rosco. ¿Te estás tirando, qué? ¿Te estás tirando, qué? No se puede salir de este patio, güey. No, ya me tengo que salir, güey. Ya me estoy estresando aquí, güey. No, ya me estoy estresando, güey. Por favor, no se puede salir. Mira. Todo fue un reto, güey. Si haces 10 dominadas sin que caiga el balón, 10. Te dejo salir. No, está muy pelada, güey. 20. Le voy a mentir, güey. Porque la escurraje. Jálate. 2. Nada. 3 intentos nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Último, un pilón, un pilón. Yo confío en ti, Rosco. Yo confío en ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo, mierda, ya iba a llegar. ¿Cómo más? Ey, Starlin. Ya ve, güey. Tienes la oportunidad, Rosco, güey. Amigos, son ya las 8 de la noche. El compa Rosy acaba de cumplir 9 horas. Pero ha estado muy entretenido con la computadora y demás. Entonces yo creo que para ponerlo un poquito más complicado, mira. Vamos a desconectar el módem. Porque ahorita están viendo un partidito de béisbol ahí. No sé qué está haciendo. Así es que, mira. 3, 2, 6. Se fue el internet, viejo. Se fue el internet, amigos. Así es que vamos a ver si pega el brinco o algo. Véan, es para acá. Vean. Ahí ya se alcanzaron las patillas, Rosco. Ahí está sentado. ¡Portín! ¡Oye, oye, oye! ¿Qué? ¿Qué me pasó el internet? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó el viejo? ¿A qué? Está bien a gusto el viejo. No era ningún reto eso. Sí, sí, sí. Estaba entretenido. Con razón duró 9 horas. De aquí en adelante viene el castigo. De aquí en adelante se va a poner bueno. A ver si no se pone bélico el asunto. Mira, tiene luz. Tiene una intención. Tiene todo, pues. Le di comidita. Le di cafecito. Le di... No, 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 no. No lo pagué, dile. ¿Qué roba, ya se le acabó la hora? Ya vamos a cerrar el ciber. Ya se le acabó el tiempo al internet. Déjate la masa acá que el viejo ya está grande, güey. Me estoy subiendo un video. Ay, pues. Pues hay que pagar la hora. Está 20 la hora el ciber ahorita. Ya subió, güey. Una hora de internet por cuatro horas más, dije. Ay, a la carilla, a la carilla, a la carilla. Eh, güey. La neta, ¿quieres que te diga la neta? Se me olvidó pagarlo, güey. Lo tengo que pagar, porque está cerrado ahorita. ¿Tú lo cortas en el... No, tú lo puedes cortar así, güey, en la noche. Sí, güey. ¿A que si lo cortas, güey? Sí, güey. Sí, güey. Cuando no lo pagas, te lo cortan. Pero ya está cerrado. Ya son las 8, 8, 10, güey. Ya está cerrado, me da cable, güey. ¿Qué, güey? Estuve en un video, güey. La neta, güey, está cabrón. Yo no puedo subir el video, güey. ¿Por qué me lo cortas, güey? Porque eres todo el muzón, güey. Después que me tienes aquí valiendo queso nomás, güey. Ah, pues es que estaba a toda madre. Puede ser el rey, el príncipe de Italia. ¿Quiere que esté? Oye, después de que me tienes cerrado. Oye, pues es que son muchas comodidades, güey. Aquí, como dice López Obrador, no hay privilegios. Estamos reconstruyendo la soberanía del país. Y no vamos a permitir, no vamos a permitir que existan personas como usted que... ¿Cómo? Privilegiadas. Ey, ey, ya casi quebra el vidrio, güey. ¡Qué canto, güey! ¡Rosco, rosco! ¡Esta, ya, güey! ¡Ya se hagan la guerra de aquí! ¡No te ocupas tus pinche jueguitos de mierda, loco! ¡Ya! ¡Obra! ¡Ya basta, güey! ¡Ya, madre! Ya, pues, ya. Ya, 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 güey. Porque le pegaste el cristal, güey. Y la verdad que casi lo quiebra, güey. ¡Andy, venga! ¡Ah, te la creíste, güey! ¡Sígueme, sígueme! ¡Está sacando el quicio de la meta, güey! Ya estoy chinchado, pa. ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde voy a correr? Pero, pues, si no se rompió. No, pues. Mira. Esta es una cárcel de máxima seguridad, viejo. Aquí no se escapa nadie, rosca, güey. Aquí no se escapa nadie, rosca. Tú, no, el que no se va a escapar eres tú, es una vergüiza. ¡Venga, tú, man! No te digo, güey. Luego vengo a saludarte y te pone bien loco, güey. Te pone bien agresivo, güey. Ya, ya, ya está. Es, güey, se pone bien agresivo el rosco, güey. Vamos a ver qué opina. Aquí, sé que qué está haciendo, güey. ¿Qué está haciendo, no? ¿Qué está haciendo? ¿Le iremos a dar el rosco o no? Cernita. Una quesadilla porque está a dieta, dice él. ¿Está dieta? A una le vamos a dar nomás. Pues, bueno, amigos, ahí está el rosco, güey. Está sentado. ¿Quién sabe qué chingada está haciendo? No hay internet. Ponte a ver los videos que grabaste, güey. ¿Y por qué no te comparte tu celular? Compártete esos datos. ¿Qué te duele? Agua, agua. Ya te voy a cerrar aquí, rojo, güey. Porque te pone muy violento, güey. Mira, loco, si hubiera sido un otro tiempo, ya te hubiera partido tu madre, güey, la neta, güey. Ya, güey, basta de eso, güey, tú pendejo, güey, ya. ¿Ahí está dormido o qué? Pues, tú, co... Cerrando los ojos de coraje, güey. No te quiero ver. Ah, güey. Pues, si no me quieres ver, pues, cierra aquí. Hay que ver los ojos. Sí, pues, de fuera. Tan fácil, güey. Mira, mira. Así habla el rosco. No, pues, no te quiero ver. Si no te quiero... Cierra los ojillos. No, pues, estoy cerrando los ojos porque no te quiero ver, güey. Estoy enojado contigo. Oh, ¿por qué no me quieres ver, pues? Pero que abra para irme a la verga. Es que si te abro, me va a ver. Que abra el chancho y me voy. ¿Le abres tú, chancho? No, no, no. Al que le abra, de paso le va a sumar un vergalo. Ya me estoy desesperando, güey. Eh, güey, este es un ejercicio, güey, para tu ansiedad, güey. Ya me estoy desesperando, de verdad, güey. Es un ejercicio, güey. No, güey, por favor, ábreme, güey. Estoy jugando, güey. Te estoy poniendo prueba. Es prueba, ni que nada. Yo no cuento prueba. Acuérdate que Dios se aprieta, pero no ahorca. Ay, Dios. Ay, Dios. Güey, no sé si le vaya a gustar esto al rosca, güey, de cena, güey. Ya son las 9 de la noche. Y, pues, ahí queda la escena, muñeco, güey. Para que se tranquilice. Pero, pues, es lo que hay. Quesadilla con chorizo. Mira, vamos a ponerle aquí un poquito. Mi amor, si se ve todo un... Ah, se pone en un plato. ¿Qué le voy a poner aquí? Ah, porque te lo voy a agarrar con la mano. Mira, aquí sí, mira. Rosco. Una cenilla, gallo. Es lo que hay, ¿no? Que se veía con chorizo. Qué ladra. Hombre, me cayó en el perla. Tu madre, te la comiste en un bocado, güey. Ay, ¿cómo lo hiciste, güey? Porque está conectado, ahí está viendo un partido. ¿Cómo es mi dato? Ah, está bien. Así me gusta con los datos, porque luego se me gasta el internet a mí. Ah, pues, ¿qué tú decías en rucha, güey? Sale. ¿Quieres agua? Ahí es la llave. Si le abren la pila, güey, sale un chico de agua. Vamos a darle huella roja, güey. ¿Agua? Mira, es la camioneta, traemos una coca. Aventa la llave por aquí y la saca, ¿qué? Aquí es la coca, güey. Claro, sin que tú me sepas. ¿Una coquita? Una coquita de traigo ahí. Pues, me voy para allá para que me la vente, simón. Ahí te van. Ay, la verga. ¿Qué le pasa a una coca, dice? Dile, dile. Ey, me voy a llevar la camioneta. ¿Ros? ¿Eh? Vamos a dar la vuelta de la camioneta, güey. ¿A dónde? Voy para el malecón. ¿Pendés, bro? ¿Sí trae gasolina? ¿Eh? ¿Trae gasolina? ¿Qué falta de mamada? Una vueltilla nomás. ¿Qué falta de mamada, chico? ¿Qué falta de mamada? ¿Qué falta de mamada? Ahorita vengo, güey. Una vueltilla nomás. Ahorita te traigo la coca. ¿De eso? ¿De serio? ¿De qué te van a ganar de un hombre? Hasta yo a la vez. Me ha venido ahorita, güey. Una vueltilla nomás. ¿Y? ¿Ojo? Dale, préndele. Ahorita te la traigo. ¿Qué falta de coca? ¿Ojo? 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 Está enojado, está enojado Y si trae coca o no O mentira de él Ahí lo voy a bajar Trae coquilla, suelta Trae coquilla Por si le baja la presión Es automática el hijo de perra Se está ahogando Y si las traes tú Y de dónde Ya venga, ya dijo el jefe, el patrón Te voy a dar un vaso con hielo Por una hora más Te voy a dar un vaso por una hora Un vaso con hielo por una hora Está bien Que trae, que trae, que trae Que, que, que Agarra un vaso, agarra un vaso ¿Qué? ¿Usted me condiciona? Yo tengo que empezar a hacer un caballero aquí Aquí atrás Ey, deja esa Ey, mira, ey Me vale verga Te voy a destruir tu lavadora Te voy a destruir esta madre Te voy a destruir Es más Tira, tira Tira No, Rosco, güey Dejate de mamada No, güey Dejate de mamada ¿Para qué haces? Te voy a dar un vaso con hielo ¿Qué te sientes? Te voy a dar un vaso ¿Qué te sientes? Te voy a dar un vaso con hielo, güey Así me gusta ¿Para qué no metiste el bat, güey? Pues yo no lo Estaba viendo que lo Pero lo metí en el ahí atrás No creo que No creo que lo voy a echar Ya se puso bien bélico Ya, déjalo que le salga ¿Eh? Déjalo que le salga ¿Por qué? Porque le va a ganar a lo que era Y va a ser un cochineo ¡Ay, qué divertido! ¡Pásenle bien sin miedo! No te voy a hacer nada ¡Qué chulada! ¡Eh, güey! La neta, güey Un vaso de coca De estas horas, güey Me cae de perla, güey Y no suelta el bat No suelta Ya te sabe el resultado Nomás te pone con tu babosada Te cambio el bat ¿Por qué? Por una hora menos Ándale Te lo cambio por dos horas menos ¿Por el internet? ¿Por 20 horas? No es negociable Te lo cambio por el internet Para que no gaste datos No, está loco, güey Es más Eso era bueno Está bien el internet Pero es que el bat es esencial, güey Ya descubrí que con esto Te puedo Te puedo mangonear Pues te puedes ahí Cabar el internet tuyo No me importa Lo que me importa Es que tú sufras ¡Ah! Me la quiere voltear Hijo de la verga Ay, le toma, le toma La voy a pensar Piénsalo ¿Qué? Pone el internet O te quede el video En la mesa Verga Sí, mamá Ojo por ojo Díste por diente Luego dice La voy a pensar Hijo de perra Ni modo, vamos a tener que conectar el internet, güey Si no, vas a quebrar Vas a quebrar cosas allá afuera, güey Sí, sí No problema Imagínate Acabo de comprar la mesa, güey Imagínate que le de por pedarle un putazo a la mesa Que es de cristal, güey No, pues tenés que comprar todos los juegos otra vez Pues me va a salir más barato poner el internet, güey Vamos a conectárselo, güey Pues ni modo, amigos El Rosca recuperó el internet Ni hablar Amigos, son las 11 de la noche Venga, tú y el compa Rosca no deja de hacer ruidos, güey Yo me quería dormir un ratillo El checho hasta se quedó a ir a Chacho ¿Me escucha o qué? ¿Me escucha? Te sueño, güey El rojo que estás Oye, no te chingas, madre Bueno, ¿cómo no te duermes, pues? Duérmete un rato, güey Qué negocio tiene pateando una pelota así, güey Y el pedo que está, güey, no duermes, güey Venga, tú Es el pedo al que siempre suero bien tarde Rosca, duérmete un rato, güey Pero ya, ábreme El reto estoy bien desesperado, güey ¿Qué pasa, güey? Eh, güey, yo me quedé Me siento bien desesperado Ya me estoy estresando, güey Me va a quebrar ahí Este vato ¿Cómo te va a faltar el aire, güey? ¿Cómo te va a faltar el aire, güey? Si estás afuera ¿Cómo te va a faltar el aire? Eh, güey, ¿por qué no te duermes un rato, Rosca, güey? Ay ¿Qué traes, hombre? Ya me estoy estresando, güey, por favor, a verme, güey Me estoy jugando, güey, por favor, a verme, güey ¿Qué traes, güey? Mira, güey, estaba yo de gusto acostado un rato, güey Ya, güey, la cara que trae, güey La cara que trae, güey Anda como pinche león enjaulado, güey A verme, güey, con tu cuarto, güey Eh, gira, gira A la puerta, güey Ya, güey, se afuera el vidrio, güey ¿Qué traes, güey? Se está poniendo mal, güey Se está poniendo como... Como que le está ganando el estrés, güey ¿Cómo que está estresando de mala? Sí ¿Estás estresado o qué? Es que te va a dar miedo, güey Ya está, me da miedo abrirle, güey Verga, güey Güey, está como bien estresado, güey Ya lleva 12 horas ahí, Rosco, güey Por favor, güey Te lo pido, por favor, ábreme Es que traes, güey, por favor, güey Abre, güey, me siento raro, güey Es que traes, sepa, ahí ¿Qué sientes? Verga, güey Que no puede Abre, por favor, güey Abre, por favor, güey Ya no aguanto, güey, ábreme Va a respirar, güey No voy a evitar, güey, que me abra, güey Se está pegando en la mano, cabrón Se está pegando en la mano, güey ¡No! ¡Que me abro ya, güey! ¡Que me abro ya! ¡Este muerto que me ha acabado! Madre, me va a quebrar, güey No lo miro El güey, le pego bien recio, güey ¡No se me abresa la verga! ¡Que me abra! El güey lo va a quebrar, güey ¡Mándete! Es, güey, que ya no sé si abrirle o no, güey No, güey Te van a pegar un matazo ¡Ya, güey! ¡Ábreme, por favor! ¡Que me abra, por favor! ¡Que me abra, por favor! Le abren todo el bar El güey lo va a quebrar, güey ¡Pues es que me da miedo porque traes ahí el bar! ¡Ya, güey! ¡Ábreme, güey! ¡Que me abra, güey! ¡Por favor, güey! ¡Te lo pido que lo abra, güey! ¡Ya lo abren, güey! ¡Me siento desesperado, por favor! ¡Venga, ronca, güey! ¡Que me da miedo que van para abajo del bar, güey! ¡Venga, güey! ¡Si no me abre, güey! ¡Por qué vergazo! ¡Y te voy a agarrar, güey! ¡Mira! ¡Es el pedo, güey! ¿Que dice que la abren y dice que te va a pagar? ¡La abriremos, no! ¡No! ¡Pura verga! ¡No va a pegar, güey! ¡Pierrele la cara, güey! ¡Tú quieres abrirle así! ¡Pero evitar porque vengan los vecinos ya, güey! ¡Por favor, güey! ¡Por favor, güey! ¡Abreme, güey! ¡Abreme! 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 ¡Aquí por dentro! ¡Pierrate para acá, güey! ¡Pues aquí estoy por un teléfono porque, pues, no sé! Porque no quiero grabar de cerca, pues, pues, pide un teléfono a mí. ¡No, pues, si no me abre tu barra de vergas, güey! ¡Abreme! 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 ¡Ay, güey! ¡Abreme! ¡Abreme, güey! ¡Abreme, güey! ¡Abreme, güey! ¡Abreme, güey! ¡Abreme, güey! ¡Quebró el vidrio, güey! ¡Dile que ya... ¡Rosco, abrarte el vidrio, güey! ¡Dile que ya está abierto aquí! ¡Súbete, súbete, 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 súbete! ¡Rosco, ya está abierto, güey! ¡Quebró el vidrio, güey! ¡Quebró el vidrio, güey!